Bueno, en esta ocasión voy a hablar de Tomás Saboya de Génova, uno de los príncipes que pertenecía a la caza o dinastía Saboya y bueno, su abuelo Carlos Alberto fue además monarca de Cerdeña, luego su tío Víctor Manuel se convirtió en monarca de Italia en 1861 aunque cuando se produjo la unificación fue 10 años más tarde. Pero ahora explicaré más adelante el contexto en el que vivió y los acontecimientos que llevó a cabo el segundo duque de Génova, que más tarde con esa unificación se convirtió también en príncipe italiano. Así que comenzamos con Tomás de Saboya. Los primeros años de Tomás de Saboya nació en el palacio de Chimbalese de Turín, bueno, nació en Turín el 6 de febrero de 1854. Su padre fue Fernando de Saboya, que fue el primer duque de Génova y su madre fue Isabel de Sajonia y su hermana Margarita Teresa de Saboya fue reina porque se casó con Humberto I de Italia, que fue además monarca. Su abuelo, su abuelo Carlos Alberto fue además, como he dicho anteriormente, monarca de Cerdeña y abdicó en su hijo Víctor Manuel, que fue el futuro monarca de Italia a partir de 1861. Y bueno, ¿dónde estudió el duque de Génova? Estudió en el Harrow School, que se encuentra en Inglaterra. Y en 1855, con tan solo un año de edad, bueno, pero además su padre falleció cuatro días más tarde de cumplir el año Tomás de Saboya, se convirtió en segundo duque de Génova. Es decir, heredó el título de su padre. Y a partir de ahí, bueno, tras la unificación de Italia, se convirtió al final, bueno, o lo que he dicho, en príncipe italiano. ¿Por qué? Como cualquier miembro de la dinastía de Saboya, podría convertirse en monarca o reinar en Italia. Y poco más que decir, más o menos, esto es los primeros años que el cuagón de Italia ya se unificó en 1871. Bueno, el segundo duque de Saboya, bueno, tras la unificación italiana, a partir de ese momento, su tío, Víctor Manuel II, reinó hasta 1878. Y a partir de ahí, bueno, le sucedió a su hijo Humberto I, que sucedió a su padre, y bueno, se casó con su hermana, por lo tanto, bueno, al final fue el cuñado de Humberto I, hasta que murió en 1900, porque Humberto I fue asesinado en ese año. Y con ello le sucedió, bueno, su hijo, el hijo de Humberto I, que fue Víctor Manuel III. Víctor Manuel III era sobrino de Tomás de Saboya. Y durante la Primera Guerra Mundial, desde el año 1914 hasta 1918, Tomás de Saboya asumió los deberes de supremo comandante de las Fuerzas Armadas italianas. Y también le nombraron lugar teniente, aparte de que también manejó los asuntos civiles del reino. Y antes, en 1868, pudo haberse convertido en monarca de España, bueno, pues tras la Revolución de la Gloriosa en España, que expulsó a la reina Isabel II, bueno, el general Plín buscó por toda Europa monarcas. Pero al final su madre, Isabel de Sajonia, no quiso, se negó a que se convirtiera en monarca de España, porque Maximiliano I, que fue monarca de México, porque además se intentó, bueno, que fue además una especie de Maximiliano I de México como un gobierno títere del segundo imperio francés, es decir, de Napoleón III. Y con ello, bueno, pues su madre vio lo que le sucedió a Maximiliano de Asburgo y dijo que no. Tomás de Isabel se casó con María Isabel de Baviera, que fue hija del príncipe Adalberto de Baviera y de Amalia Filipina de España. ¿Quién fue a María Filipina de España? Porque María Filipina de España fue bisnieta y nieta de Carlos IV, fue sobrina de Fernando VII, fue prive y cuñada de Isabel II y además también fue tía del monarca Alfonso XII. Ambos tuvieron seis hijos y, bueno, destacaron dos de ellos, que fue Fernando de Saboya, el tercer duque de Génova, y su hija, Bona Margarita de Saboya, Génova. Bueno, Tomás de Saboya falleció el 5 de abril de 1931. Y con ello, bueno, su hijo, Fernando de Saboya, le dio el ducado. Y con esto finalizo el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. ¡Saludos!